comentábamos el día de ayer sobre el esquema básico que tiene la carta a los colosenses es un esquema sencillo y bello cristo murió cristo resucitó yo tenía una vida en pecado ahora en cristo tengo una vida nueva ese paralelo entre lo que vivió cristo y lo que está llamado a vivir el cristiano es la esencia misma de la carta a los colosenses el paralelo cristo con su cruz y su muerte luego cristo con su gloria y su resurrección en el caso mío yo que viví marcado por el pecado y el miedo pero ahora llega cristo a mi vida estoy marcado por la vida nueva por la gracia por la gloria por la santidad ese esquema también dijimos ese modo precioso de obrar de dios está amenazado como todo lo bello siempre está amenazado y una amenaza principal es el pecado es la idea que desarrolla el apóstol san pablo en el pasaje de hoy que ha sido tomado del capítulo tercero de la carta a los colosenses ahí pablo nos habla claramente sobre cómo el pecado intenta asaltar intenta recuperar lo que ha perdido podemos decir que el demonio y el pecado son como esos criminales que aunque caigan en las garras de sus faltas y aunque vean el daño que se están haciendo no pueden soltarlo y eso qué quiere decir que el pecado tampoco quiere soltar su presa y si una persona se sale de las garras del pecado entonces pues el pecado intenta recuperar lo que considera que es suyo en concreto pablo nos habla de tres principales pecados nos habla de la fornicación y todo lo que tiene que ver con el mal uso de la sexualidad humana nos habla de la mentira y nos habla de la codicia tres pecados que eran muy frecuentes entre los paganos y tres pecados que vuelven a ser muy frecuentes en nuestra sociedad que parece que estuviera retornando precisamente al paganismo es interesante ver que en este pasaje específico pablo habla de lo que es la fornicación es decir aquel uso del sexo que no acontece dentro del matrimonio en cualquiera de las expresiones que tenga el uso sexual es decir que debemos entender como fornicación toda búsqueda de placer que está alejada de la expresión propia del sexo en la unión entre el hombre y la mujer y eso que cobija pues eso cobija la prostitución la pornografía la masturbación los actos entre personas homosexuales todo eso pertenece a la fornicación por supuesto la intensidad del placer que da el sexo hace particularmente dura esa batalla por la pureza pero la culpa no es de la biblia y nuestro trabajo no debe ser cambiar la biblia sino cambiar nosotros hay personas que cuando se enfrentan a un texto duro exigente como este que habla espíritu explícitamente de fornicación entonces intentan cambiar la biblia diciendo que eso en realidad no no se cumple porque es parte del desarrollo humano porque todo el mundo lo hace porque no es tan grave porque es una forma de entretenimiento porque es una forma de quitar el estrés pero pablo es muy preciso y repito aunque todos sintamos distintas debilidades nuestro trabajo no es cambiar la palabra sino dejarnos cambiar por la palabra pablo también se refiere a la mentira la mentira que no es solamente lo que decimos con nuestra boca la mentira que es la falsa imagen que proyectamos la mentira que es la manipulación de las otras personas la mentira que consiste en la seducción o en el soborno o en tantas otras expresiones que llegan a volverse expresiones culturales y que sin embargo son negaciones de la verdad caminar por la senda de la verdad supone preguntarnos si somos lo que parecemos el padre de familia debe preguntarse yo soy un verdadero papá ponle el adjetivo verdadero o verdadera a cada una de las cosas que tú eres y cada una de las cosas que haces soy un verdadero amigo soy un sacerdote de verdad soy un verdadero predicador soy un verdadero esposo o una verdadera esposa eso es lo que significa ese es el llamado que pablo nos hace y por último menciona el caso de la codicia porque efectivamente la gran tentación es idolatrar las cosas de este mundo y dentro de los placeres y dentro de los las ventajas y comodidades que se pueden obtener en esta tierra el dinero cumple un papel muy importante cómo estamos en ese sentido somos idólatras quizás sin darnos cuenta fíjate cómo dice pablo expresamente la codicia que es una idolatría entonces son son tres puntos para examinarnos y por última vez lo digo no trates de cambiar a la palabra deja que la palabra te cambia a ti que todos tenemos combate sí que cuesta trabajo ser de verdad lo que uno es sí que cuesta trabajo descubrir los tesoros del cielo y por eso nos quedamos con los tesoros de la tierra de acuerdo pero la solución no es que tú tú achiques la palabra de dios la solución es que tú agrandes tu corazón